Bueno, yo lo que puedo seguir es la respuesta. La visita se mantiene por parte de la Comisión Interamericana venir a nuestro país. Y está en manos del gobierno de facto, si los deja entrar o no los deja entrar. Ahora, ¿quiénes pierden si no entra la Comisión Interamericana? Las víctimas. Sobre todo las víctimas porque son los que tienen que hablar tantas violaciones de los que han sufrido y es una oportunidad de muchas que no tienen la oportunidad de ir a estas instancias internacionales o donde ellos estén realizando sus diferentes audiencias, sus diferentes periodos de audiencia que van a estar en nuestro país. Por lo tanto, nosotros simplemente lo que tenemos es que celebrar que se mantiene la visita a nuestro país y que el presidente de la República, Juan Guaidó Interino, va a dar la bienvenida.